Bueno, estamos funcionando normal, abrimos a las 9 de la mañana hasta 21 horas todos los días con el aforo del 30%, con todos los cuidados, en el control de ingresos se toma temperatura, se piden todos los datos y simplemente eso. ¿Y cómo se divide entre lo que es el plantel y lo que es la piscina recreativa? Bueno, este año pasamos todas las clases de natación y el plantel solo para la mañana, así que dan la tarde libre las tres piscinas para los socios o los socios para la parte recreativa. Es un espacio muy lindo, ¿por no? Porque tienen mucho espacio verde para disfrutar. Pues esto, claro que sí, la gente tiene total libertad de la separación de dos metros como corresponde y bueno, todo tranquilo. ¿Y cómo van? A medida que va saliendo gente, ¿van permitiendo el ingreso? En realidad la gente que viene ahora no es mucha, también supongo que la gente se concientiza mucho, entonces no ha habido necesidad, pero si se diera la necesidad de hacerlo, sí, vamos a hacer grupos de personas y así.